El nuevo código integrado penal, que entraría en vigencia el próximo 10 de agosto y que debería ser socializado a la ciudadanía ya que se conoce poco o ese es el pensar de las personas que viven en Zamora un caso es el del señor Cruz Polo Ríos quien al ser consultado por este medio sobre el COIP comentó que la información es casi nula, por tal razón pide se socialice El código sería difundido un poco más, que sería socializado un poco más contra la ciudadanía porque legalmente pues que aquí no nos hemos enterado enteramente del nuevo código penal integral que sea más difundido para que cada uno de nosotros los ciudadanos podamos tener una opinión más concreta, más clara Por su parte Patricia Zarango, abogada en libre ejercicio dijo que la semana anterior recibieron una capacitación por parte del Consejo de la Judicatura en la provincia de Zamora, Chinchipe con el objetivo de conocer más a fondo el COIF, código orgánico integrado penal Justamente, sí, hace una semana atrás hubo un seminario acerca del código entonces nosotros pues tuvimos un poco de conocimiento en ese aspecto Por último Zarango reconoce que los abogados están estudiando el contenido del mencionado cuerpo legal para poder realizar su trabajo de una manera oportuna El código orgánico integral penal recién va a entrar en vigencia en el mes de agosto para ello pues nosotros recién estamos preparando Acerca del contenido de este código y pues posteriormente estaremos ya nosotros también dentro de la práctica empleando todo lo que contiene el nuevo código integral penal Para el informativo Visión, reporta Jonathan Sabaniego